Este segmento es presentado por Circo Hermanos Caballero Amigos de KABE, Univisión, Canal 39 Hoy me siento feliz porque llegó el circo El circo de los hermanos caballero Y les voy a presentar a la sexta generación de este circo que yo lo he disfrutado en muchas ciudades y les voy a presentar a Rubén Caballero ¿Cómo estás Rubén? Mucho gusto en estar aquí con ustedes en Despierta Bakersfield Y cuéntame, ¿cuándo llega el circo? El circo, hoy comenzamos, hoy jueves, nuestro gran debut a las 7.30 en los terrenos de la Feria de Bakersfield Estoy viendo tanta belleza aquí, mucha felicidad Miren nomás que bonito se ve el sexy, el payasito kiwi Y cuéntame, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Mira, traemos a cinco bailarinas de todo el continente americano También traemos al payasito kiwi de México A los hermanitos caballero en el acto del trapecio Aparte de eso, traemos al espectacular Clark Jaques Un niño que viene de la Argentina haciendo un acto de equilibrismo Y es un poquito de lo mucho que van a ver en el circo de los hermanos caballero en este gran debut Es increíble que estábamos viendo cuando estaba practicando el niño y veo que el equilibrio que él tiene Es increíble ver que un niño con tanta destreza pueda ponerse de esta manera Cuéntame de esto Mira, la práctica, la disciplina que tenemos en el circo es una disciplina muy bonita, muy dura, muy difícil pero solamente amando el circo amando lo que hacemos logramos desarrollar todos estos equilibrios y estos grandes ejercicios que el niño Clark a tan pequeña edad o corta edad logra realizar Todo esto lo vamos a ver esta noche jueves a las 7.30 de la noche En los terrenos de la Feria de Beckerfield en una corta temporada del circo de los hermanos caballero trapecistas, acróbatas, payasos, bailarinas, malabaristas un show totalmente espectacular un show de primera categoría Oye, yo he escuchado que por ejemplo los trapecistas son de calidad mundial he visto los actos cuando los pasos de la muerte de las motos es increíble cuando el circo pone todo eso Mira, estamos nosotros considerados como los mejores trapecistas en el mundo Actuamos dos veces para el Príncipe Renier de Montecarno presentándole el increíble y peligroso Cuádruple Salto Mortal Único ejercicio que solamente los hermanos caballero han logrado realizar en el mundo del circo Esta noche a las 7.30 en los terrenos de la Feria lo podemos disfrutar Correcto Es un récord Guinness que tenemos los hermanos caballero por el salto cuádruple en el trapecio No se lo pueden perder Aparte de lo que estamos viendo en este momento con el pequeño Clark es un poquito de lo mucho que verán en el circo de los hermanos caballero Mira fíjate bien lo que va a pasar en este momento Con mucho cuidado Cuidado Oh wow Ya me puse nerviosa Y ahora que nos vas a presentar Rubén Llega la magia la alegría la comicidad y el buen humor a cargo del payasito Kiwi Kiwi En un solo dedo Vamos a ver El payaso Kiwi ¿Qué te parece? Muchos años de práctica me ha tocado esto Me imagino que está muy cansado Sí, sí Demasiado, demasiado Le estoy enseñando a Clark para que lo haga también Rubén Esta noche a las 7.30 en los terrenos de la feria Circo de los hermanos caballero Ese segmento fue presentado por Circo hermanos caballero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!